La ingeniera que sueña con hacer andar a los niños que van en silla de ruedas. Se llama Elena García Armada, es una ingeniera industrial, especializada en robótica, sabe diseñar, construir y programar robots. Elena trabajaba creando robots de muchos tipos, pero un día conoció a Daniela, una niña que por culpa de un accidente de tráfico se quedó tetrapléjica. No podía mover ni las piernas ni los brazos. Desde ese momento Elena investigó, diseñó y construyó el primer eso o esqueleto biónico del mundo para niños y niñas, que no pueden moverse por sí mismos o con el tiempo van a dejar de hacerlo. ¿Y sabes qué es un eso esqueleto? Pues es un aparato que se coloca en las piernas y en el tronco de los niños y de las niñas, que como Daniela no pueden mantenerse de pie ni caminar. Este aparato tiene unos motores que son como los músculos y les da fuerza para caminar y ponerse de pie mientras lo tienen puesto. Gracias al invento de su esqueleto, Elena se hizo muy famosa y le dieron premios por todo el mundo. Pero para ella el mejor premio es poder cambiarle la vida a una niña con tetrapléjica. Y es que Elena García Armada, antes de ser una gran ingeniera, fue Elena niña como nosotros. Ana, Carlota, Lucía, Manuela, Yolanda, María. Que le gustaba jugar con muñecas, puzles, plastilina, dibujando, construyendo con piezas, con camiones. Y soñar a lo grande. Y así algún día ayudar a mejorar la vida de todos. Gracias a Elena por inspirarnos. Gracias por guiarnos. Gracias por hacernos soñar. Gracias por llevarnos de la mano. Gracias por ayudarnos a dar los primeros pasos. Gracias por ser mujer.